Vía de la Salud En nuestro espacio de salud presentamos a un grupo de coach internacionales especialistas en programación neurolingüística. La programación neurolingüística PNL es una estrategia de comunicación, desarrollo personal y psicoterapia creada por Richard Bandler y John Grinder en California en la década de los 70. Fue un cambio radical en mi vida hace dos años cuando decidí tomar la decisión de inscribirme en un curso de programación neurolingüística. El tema de la programación y por eso el nombre, porque la mente humana tiene una capacidad impresionante de almacenar información que lo que hace es simplemente desechar la información que no ha sido válida, que no ha venido funcionando para el logro de tus objetivos por información que es válida para ti. Es una herramienta potente de crecimiento personal y que también ha sido reconocida por haber influenciado estas prácticas con técnicas de replanteo, la misma que trata de lograr cambios de comportamiento. Es la primera vez que se hace esta alianza, gracias a que tuvimos la oportunidad de conocernos, encaminar nuestro conocimiento y ver cómo tenemos puestos los ojos en el mismo objetivo. Ha sido maravilloso unirnos como centro internacional y poder traer todos los beneficios de la programación neurolingüística a este hermoso país. Estamos apasionados por el cerebro, por el comportamiento. Tenemos disciplinas diferentes. Mónica es ingeniera, economista y yo soy psicóloga. Sin embargo, con la programación neurolingüística hemos logrado encaminarnos a este objetivo que nos encanta, que es la formación, que es ayudar a las personas a encontrar su verdadero potencial, teniendo en cuenta que la programación neurolingüística se encarga de potenciar el éxito. Este grupo de profesionales se han unido para aplicar un sistema de entrenamiento al que se somete una persona para resolver un tema de salud organizacional hasta la mejora de un negocio con un Business Coach. El International Center of NLP and Coach le trae a la sociedad entera la mejor opción de entrenarse con instructores internacionales y certificados por The Society of Neurolingüistic Programming. Las personas que quieran asistir recibirán certificados emitidos por la Sociedad Internacional de PNL. Este sistema, que hasta el momento se ha convertido en una solución para un gran número de personas en el mundo, está ya en nuestro país. Los invitamos de manera personal, público en general, amas de casa, jóvenes, adolescentes, no hay límite de edad para realmente darle un cambio, un giro de 180 grados a tu vida, a empresarios que deseen que sus empresas logren los objetivos deseados, las ventas deseadas, pues aquí tienen la mejor opción. International Center, con entrenadores certificados en programación neurolingüística y coach, les da esa opción.